Continuamos hablando de deporte local, esta vez de Glores del Fútbol Sonzón, que ha retornado a las actividades deportivas y por supuesto también garantizando el tema social dentro de sus actividades. La Escuela Glores del Fútbol Sonzón retornó a sus usuales actividades deportivas los sábados, oportunidad para el fomento deportivo y la formación en valores. Después de estos días que tuvimos de encierro, retomamos otra vez los entrenamientos con la Escuela Glorias del Fútbol Sonzón, con mucho ánimo y con las debidas medidas de bioseguridad, exigiéndole a los niños, a los padres de familia que debemos tener el lavado de manos y el uso del tapabocas y estamos retomando otra vez los entrenamientos. Seguimos en el horario habitual, a las 8 de la mañana entrenamos la categoría prejuvenil y 9 de la mañana entrenamos categoría infantil y los niños pequeños, los menores de 5 años hacia 9 añitos más o menos. De igual forma, su impacto social continúa vigente, permitiendo el avance formativo y la integración territorial. Hicimos una entrega de un reloj digital, un material didáctico de libros, un teclado mouse al club de ajedrez para que el instructor Cristian siga fortaleciendo ese proceso formativo que trae con los niños. También esta semana hicimos entrega de 5 mercados y vamos a continuar con esta inversión social, en lo posible bregar a ver si tratamos de volver a salir a las integraciones deportivas en las veredas. Ese es el objetivo.